¿Cómo transcurre un fin de semana en medio de una de las salas de emergencia? Tal vez la más requerida de nuestro país. Estamos hablando de la sala de emergencia del hospital Daniel Alcides Carrión en El Callao, donde cada fin de semana, por no decir permanentemente, llegan hasta ahí las víctimas de las balaceras, de las peleas callejeras, violencia familiar e innumerables asaltos que se registran en esa región. Advertimos, dicho sea de paso, que podrían haber imágenes que podrían afectar la sensibilidad de algunos. Carla Ramírez y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Dicen que el crimen no paga, pero aquí, en El Callao, el crimen paga. Y cobra con sangre. Heridos de bala tras disparos certeros. ¿El ingreso de esta señora es por? Por herida de bala. Mujeres y hombres apuñalados que antes que atención o cura, claman venganza. Venganza. Panorama se internó durante dos madrugadas en la sala de emergencias del hospital más emblemático del Callao, Daniel Alcides Carrión. Aquí, donde sicarios, ladrones y bandas armadas terminan de girar sus facturas más caras con la muerte. Mire, acá, por ejemplo, en los sábados, en los feriados... Jimmy, acaba de suceder un accidente en la misma puerta del hospital Carrión, justo a la salida e ingreso del área de emergencia. Vamos a ver. ¿Dónde está el chofer? Lo que pasa es que ha chocado la camioneta a la cúster. ¿Quién habría sido el responsable? La camioneta roja. Disculpe, gracias. Disculpe, si nos puede ayudar el conductor de la camioneta. Acá va a entrar, está en emergencia. El choque ha sido de tal magnitud que la camioneta ha quedado en esas condiciones. Y ahí, en esa cúster, iban personas que estaban rumbo a una procesión por Viernes Santo. Ellas han ingresado al área de emergencia. El conductor de la cúster no lo encuentran, ¿no? No lo encontramos, parece que se le ha dado a los jugos y necesitamos el suave para que atiendan a las personas que están adentro. ¿Quiénes están adentro? Ahí está mi hermana, mi hija, mi señora. Afuera, indignación. Adentro, angustia. El tiempo avanza en interminables minutos y horas de dolor. Un hombre llega con custodia policial. Un viejo rival le ha incrustado la navaja en el brazo y la espalda. En él no existe dolor alguno, solo deseos de revancha. Hace apenas dos semanas salió del penal donde estuvo interno cuatro años. Hay pacientes así que se salen de control. Claro, los pacientes que vienen con intoxicación alcohólica vienen drogados. Este es un hospital donde han agredido a médicos, a residentes y a internas mujeres. Acá tenemos un gravísimo problema de seguridad de los médicos. Cada minuto, la vida y la muerte parecen disputarse. Cada alma deambulando herida por aquí. Estamos en una situación de emergencia. Hay dos personas con heridas de bala que han ingresado acá al área de emergencia. Y un paciente más está por ingresar. Están justo conversando en grupo y se acercó una persona, dice, en un vehículo y empezó a disparar. Hemos traído a una paciente de sexo femenino. ¿Qué tiene bala? ¿En qué parte? En el muslo derecho. ¿Esto ha sido en qué cuadra? Justamente al frente de la compañía de bomberos de la Unión Chalaca. Dos señoritas de 24 y 26 años con orificios de ingreso y salida de bala en el glúteo y muslo. Estaban en la cuadra 12 del Girón, Venezuela. Ellas no eran el objetivo. El verdadero objetivo del sicario recibió una bala en el pecho. Intentan revivirlo en la sala de trauma shock. Tiene apenas 17 años. Lo más triste es que todos nuestros pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego, las edades, ¿no? 17, 16, 18 años. Eso es lo triste, ¿no? Porque antes las edades eran mayores de 20, o sea, 30. Ahora no. Jovencitos. Detrás, el hombre de la navaja acrecienta la atención aquí. Está ansioso por aplicar la única ley que bien aprendió en prisión. Ojo por ojo y sangre con más sangre. Los familiares del menor con bala en el pecho han recibido la advertencia. Solo queda rezar. Lo que nos han adelantado es que el estado del muchacho que ingresó aquí era bastante grave. La bala en el pecho lo habría dejado en estado inconsciente. Estamos esperando lo que nos digan los médicos. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué pasó con este muchacho? Lamentablemente, este paciente ha llegado a cadáver. Ha llegado ya sin signos vitales. ¿Qué pudo pasar para que un chico de 17 años sea blanco de un sicario? No es difícil imaginar. En plena entrevista llega otro menor de edad. Ah, no, a qué sepan cada día. ¿Esto sucede todas las madrugadas? Lamentablemente, este es un hospital donde tiene demasiado paciente con traumas por arma de fuego. De 30 a 35 pacientes pueden llegar aquí una sola noche. Siete accidentes se juntaron hace apenas cinco días. Acá no se puede decir de que el día, los fines de semana. No. Nosotros tenemos baleados todos los días. Lunes, martes, todos los días podemos tener, recibir heridos de este tipo. Y accidentes de tránsito en todo momento. Lamentablemente. Los accidentes del Callao, de las postas e incluso del Hospital del Seguro Social que está al lado. Muchas de las personas que llegan acá son especialmente agresivas, ¿verdad? Sí, sí. Por la zona del Callao, ¿no? Son más agresivas. Hay que tener cuidado. Vamos a ver qué pasa. No pasa, no pasa, no pasa. Tranquila, tranquila. No pasa, no pasa. No pasa. No pasa. No pasa. Señor, ¿a qué le ha pasado a su familiar? Lo han asaltado ahí. Lo han asaltado. ¿Qué tipo de daño le han hecho? Cortes. Cortes. Para robarle dinero, celular, qué cosas. Folletera. Todo, todo lo han llevado. Todo se han llevado. Folletera y el motor le va a estar. Aquí el tiempo es cruel. Tan cruel como algunos de los más ranqueados vándalos chalacos. Y acá han ingresado incluso familiares, más que nada, con armas, con pistolas. Siempre se reciben amenazas de algunos familiares. A veces decimos parte de nuestro trabajo acá en este tópico de la Callao. Parece imposible concluir una conversación. Paf, le llaman ustedes, ¿no? Un caso. Por Dios. Por favor, con tu rodilla. De manos. Con tu rodilla. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Otra paciente por bala. Dos casos de inmediato. Herida de bala. ¡Dios mío! Otro paciente más herido de bala. Tres jóvenes de OKendo en Ventanilla atacados con furia visceral. El personal de limpieza evita la contaminación en este ambiente de penetrante olor y dolor. ¿Qué tipo de emergencias son más frecuentes aquí? Mire, acá por ejemplo los sábados, los feriados. Esta mujer es la mamá del menor de 17 años que hace una hora murió por la bala de un certero sicario. Llantos de una madre que acaba de perder a su hijo en un viernes nada santo. 17 años de recuerdos, momentos, lecciones bien o mal aprendidas se van envueltos en una bolsa negra bajo el manto blanco de un futuro perdido. Así se cierra la noche en la sala de emergencias del hospital Carrió. Aquí los héroes, por supuesto, son los médicos y las enfermeras que a diario atienden en esta misma sala de emergencias entre 4 a 10 personas heridas de bala u objetos punzocortantes. Son ellos quienes marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Hacemos una breve pausa en el programa. No se mueva, más adelante, todo lo que se vive durante Semana Santa en las playas del sur. Ya volvemos. ¿Qué tal es? ¡Ah, vaya, va a subir el panorama! ¡Hoy no tiene frío! Panorama fue testigo de la vida, pasión y pecados de estos peruanos, seguramente bautizados en sus respectivas parroquias, pero que muy a su estilo celebran la Semana Santa, canjeando el incienso por el olor de la leña, el agua bendita por el alcohol y el recogimiento por la juerga total. ¡Esto resiste! ¡Hasta un tsunami de 20 metros! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta un tsunami de 20 metros! 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 Gracias.